Hola chiquitos y chiquitas, muy bien, vamos a hacer, a absorber algunas pequeñas consultas que me están haciendo también a través del Facebook, sobre algunos últimos temas que han salido a través del Ministerio y también a través de la Dirección Regional de Educación, en este caso de Huancabelica, ¿no? Soy el licenciado Edwin Cauchos y vamos a ir absorbiendo inmediatamente algunos detalles que nos están dejando. Por ejemplo, han salido ya este cuadrito que viene a ser sobre las etapas del proceso de contratación docente y las personas que estamos postulando, en este caso los docentes, ¿no? ¿Quiénes pueden postular? Postulamos automáticamente aquellos que hemos podido rendir la prueba nacional, la prueba única nacional. Entonces, somos automáticamente, nosotros podemos postular con nuestro puntaje. ¿Qué es lo que tenemos? Son dos etapas que nos están dando a conocer. Vamos a hacer un acercamiento más. Entonces, son dos etapas. La etapa uno es la contratación por resultados de la prueba nacional. Participan los docentes ubicados en los cuadros de méritos obtenidos en la prueba nacional del 2022. O sea, debiste haber dado la evaluación para el examen de nombramiento. Para postular, los docentes presentan a la UGEL elegida en el aplicativo los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. Entonces, nosotros hemos escogido una UGEL donde vamos a postular para podernos contratar. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? La presentación de estos requisitos es entre el 30 de enero y el 2 de febrero. A la fecha que se está grabando este video, que es 29 de enero, probablemente, pues, el día de mañana estén iniciando la presentación de los expedientes. Pero, ojo, hay que hacer una aclaración más respecto a esta participación de contratación. Son muchos docentes quienes hayan pasado o no hayan pasado, están aptos a participar aquellos que han escogido la UGEL donde se van a presentar. En el caso mío, he presentado a la UGEL Huancabelica. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, la Dirección Regional de Educación de Huancabelica ha hecho hincapié respecto a esta presentación. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Lo que ustedes pueden ver es que hay algunos comentarios que han hecho a través de la fanpage de la UGEL de Huancabelica, en donde, por ejemplo, están observando, ¿no?, que algunas UGEL no presentan ningún aplicativo y tampoco informan si va a ser presencial o virtual. Mientras que aquí hay otro comentario, nos dan a conocer que se ha derogado el Decreto Supremo 015-2020 y también el 1-2022, que el lunes 23 salió el Decreto Supremo 1-2023 del Ministerio. Y ahí dice en el artículo 18 que la presentación del expediente puede ser de forma virtual. Es muy cierto lo que menciona el señor Carlos Guiervo, quien dice que puede ser de forma virtual. Eso tendrá que tomar en cuenta la UGEL a donde tú te vas a presentar. Entonces, las UGEL están obligadas a dar todas las facilidades para que todos puedan presentarse. Bueno, acá hay otro comentario más que dice que debería ser virtual. O también hay otro comentario que dice también que por la coyuntura que se está viviendo, las carreteras siguen bloqueadas y que en algunos casos se les es imposible viajar, ya que se han presentado a una UGEL diferente de donde ellos están viviendo, ¿no?, donde están radicando. Entonces, creemos que las UGEL sí van a dar esas facilidades, que lo que nosotros debemos tomar en cuenta, estar alistando ya nuestros expedientes, todavía no lo tienes listo. Voy a poner aquí dentro de las tarjetas el video anterior en donde te damos el cronograma de presentación y también los anexos que tal vez te pudieran estar faltando, ¿no? Esta es la etapa uno, ¿ah? Miren, esta es la etapa uno que están dándose a conocer por prueba única nacional. Y a veces algunas personas que recién están ingresando a postular o a presentarse, sobre todo son las personas que me están consultando por Facebook, les damos a conocer por qué existe esta etapa dos de contratación por evaluación de expedientes. La etapa dos existe por varios motivos. Uno de ellos es que después de adjudicar las plazas, pongamos, por prueba única nacional, va a salir una relación de plazas y con la lista que tenemos, que también ya salió el ranking de las personas quienes están ubicadas, se les estará dando las plazas donde ellos puedan mejor acomodarse, ¿no?, donde ellos puedan elegir, donde todos nosotros podamos elegir. Una vez culminado el cuadro de docentes, si es que sobran plazas o se generan más adelante, pero ya culminado ese cuadro de la prueba única nacional, pasa recién a la segunda etapa. Entonces, es cierto que no todos van a llegar a culminar durante esas fechas que se van a presentar, del 21 a 24, pero sí puede haber algunas especialidades o niveles que hayan culminado toda esta lista de la prueba única nacional, de los postulantes. Al haber culminado, se apertura para esa especialidad o ese nivel la contratación por evaluación de expediente. En algunos se apertura fácilmente, porque no todas las especialidades tienen la cantidad de docentes que se están presentándose. Entonces, sí se apertura de esta fecha. ¿Para quiénes está abierto? Sobre todo para docentes que no han rendido la prueba única nacional. Tú sacaste tu título de repente en diciembre, después del examen de nombramiento y recién lo estás inscribiendo ahora en enero. Bueno, para ti, ¿no? Y puede estar habilitándose nuevas plazas durante el año, creándose plazas por licencia, por renuncias, en fin. Y ahí tú tienes que presentar tu solicitud, como dice aquí. Debes cumplir los requisitos de acuerdo a la plaza que postulas. También te vas a presentar tu FUD y tu expediente al UGEL que tú prefieras, ¿no? Siempre y cuando haya plazas, se va a ir convocando por evaluación de expedientes. Les recuerdo que esa etapa inicia cuando ya se culminó la etapa 1. Cuando ya no hay docentes que estén en lista para adjudicarse por la prueba única nacional. Las inscripciones son del 21 al 24 de febrero. Entonces, tienes que estar atento, sobre todo tú que no has dado la prueba. O tal vez no quisiste presentarte para el nombramiento, no pudiste de la prueba. En fin, puede haber muchos motivos. O recién has terminado de ingresar de la universidad del instituto y deseas presentarte tu título. Recién te han entregado en diciembre o ahora en enero y en febrero lo vas a poder inscribir a la ADRE. No te olvides, tienes que inscribir ese nuevo título en la ADRE de tu jurisdicción. Por ejemplo, aquí en Huancabelica se inscribe, porque eso también es un requisito para que tú te puedas presentar a esta etapa de evaluación de expedientes. Entonces, eso es. Y para podernos ir, te dejamos con último que ha salido. Esto es calientito, salió hace pocas horas nada más de la Dirección Regional de Educación de Huancabelica. Ha dado a conocer al Ministerio la calendarización que va a tener durante este año. Entonces, vamos a ir viendo a detalle para poder culminar en qué consiste esta calendarización. Muy bien. La calendarización de este año que ha salido, que ha salido con la Resolución Ministerial número 474-2022 del MINEDU, nos da a conocer, aunque esto ya se sabía desde el año pasado, ¿no? Las semanas de gestión y las semanas lectivas. En el primer bloque tenemos semana de gestión. Es una semana que nos están dando del 1 de marzo al 10 de marzo. Primer bloque de semanas lectivas, que son 9 semanas, del 13 de marzo al 12 de mayo del 2023. Segundo bloque de semanas lectivas, que también son 10 semanas, del 15 de mayo al 21 de julio. Y luego tenemos segundo bloque de semanas de gestión, del 24 de julio al 4 de agosto. Recuerda que durante estas semanas son las que más o menos se conocen como vacaciones de medio año, hecha para los estudiantes. Tenemos un tercer bloque de semanas, que son 10 semanas, del 7 de agosto al 13 de octubre. Y el cuarto bloque de semanas de trabajo, clases, que son 10 semanas, del 16 de octubre al 22 de diciembre. Y el último bloque de semanas de gestión, que es una semana del 26 de diciembre del 2023 al 29 de diciembre del 2023. Miren, a diferencia del año pasado, lo que se tenía es que teníamos bloques de una semana de gestión entre estos intermedios. Bueno, por ahora, con lo que se puede ver en esta resolución 474, no está contemplado, ¿no? Eso van a poder encontrar mucha diferencia entre las semanas de gestión que se están dando. En este caso son tres. El año pasado había más, pero ahora se están considerando solamente tres semanas de gestión. Vamos a ver cómo nos va este año y esperemos que tú también, que te vas a presentar o que vas a postular, que vas a borrar una plaza, te vaya muy bien durante este año. Gracias por la gente que se está suscribiéndose al canal y también que puedan hacer sus preguntas a través de nuestro canal o también a través de Facebook. Simplemente nos vas a poder ubicar como Edwin Cauchos a través de Facebook. Gracias. Cuídense, cuídense, chiquitos, cuídense. Chiquitas, nos encontramos en cualquier momento para darles más detalles de cualquier información que esté sucediendo. Gracias. Cuídense, cuídense.